¿Qué onda? Uy, qué frío Bueno, hoy vamos a tratar de hacer un video ¡Ay! Cómo me enfada que salga con la cara blanca No, no sé por qué no sale con la cara blanca Pero bueno, hoy vamos a tratar de hacer un video comentado A ver si sale porque Ay, te muero súper rápido Pero bueno, vamos a echarle ganas Y vamos a tratar de caer Top 10 Top 25 Yo digo que Lo next A lo mejor es más por eso A la siguiente área ¿Está aquí? No me gusta mucho, señor Creo que aquí está, eh Creo que aquí está Vale Voy por él Uy, se tiró, se tiró, eh Uy, escuché Ahí está, ahí está, ahí está Me siento compadre Uy, aquí en frente Aquí en frente, aquí en frente Uy, sí me tiró, sí me tiró ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Lo siento Lo siento compadre, por dos Pero hay uno, hay uno más arriba, eh O sea que ya Vámonos Porque si no hasta aquí va a llegar el corrido A ver Yo vi uno más arriba Yo vi uno más arriba Voy ahí Vamos a echarle ganas A ver A ver, a ver ¡Aaah! ¡Se estaquea! Ay, ya sabía Por eso no gano Sí me asusto Es que no me lo esperaba, eh Pero bueno Tiene que irte muy fuerte A ver No pasa nada, no pasa nada A ver, a ver, a ver Échale ganas, muchacho Ey, ¿por qué no tira? ¿Por qué no tira las granadas? A ver De este sigo yo Ánimo, muchacho Tú puedes Tú puedes, muchacho Voy a poner nervioso Uy, sí lo hizo Muy bien, muy bien Gana aquí Y volverás al combate Pero si pierdes Será tu ¡Liquídalos o captura el objetivo! A ver A ver, que ahonde Uy, sí está por allá No, no, no ¡Árele! ¡Yii! A ver, todavía tengo la misión Mira, sí la tengo todavía A ver A ver, ojalá que Uy, sí hay gente Sí hay gente Pero me parece que no me están esperando No, no, no está aquí No tengo por acá nada A ver ¿Esa puerta está abierta? Sí está abierta Vamos, aquí sacamos unas plequitas Un arma secundaria Contrato cumplido Información de reconocimiento asegurada Vamos para arriba Sí me asustó Sí me asustó mucho Ese ¿Quién me mató? Sí, 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 sí No lo estoy gritando Pero sí, sí Sí me asustó Pero bueno Me quedé Me quedé traumado Pero bueno A ver Siento un poco Voy a aumentar la sensibilidad Del ratón A 16 Vamos a ver si Comenzó Yo creo que Un poco Me gusta mucho La MG 82 MG 82 Te invito a una partida Yo creo que la siguiente Si cambio el arma Yo creo que la voy a cambiar Yo creo que voy a cambiar El sniper Acabo de ver una cabecita Por ahí No Procura Seleccionaciones mías Yo creo Yo creo que Quién sabe Quién sabe Quién sabe Quién sabe Bueno Muy bien Muy bien Esta Ya no la voy a cambiar A lo mejor Y si me quedo Con las Con las Con estas dos Me gusta mucho Esta para Precisamente Los carros A ver Si se da Un poquito A ver Necesito Una máscara De gas Ya tengo placas Me alcanza Para la máscara Uy ¿Qué fue eso? Eh Cámense Cámense Eso es Todo Abre Ah Me faltaron Las vales En esa casita De ahí Creo Que hay Gente Cuántas vales Cuatro Si Precientes De sniper Si No Bueno Ahora No es Porque No tengo Nada Pero Ahora Si No me Me No 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 sé Por dónde No No sé Por dónde A ver Que Estoy Aquí Atiendo ¿Por qué Necesitan Equipamiento? ¿Por qué No Me 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 Muy bien Tocó La otra A ver A ver A ver Y está aquí Cerquita No Pero me voy a quedar A campearlo Y no creo que Tenga nadie atrás No creo que Tenga nadie Aquí atrás No está Me voy a quedar A campear Ahí Listo Un coche No está Retirada Bueno Tenemos Tenemos Varias Opciones No No Tenga nadie A tiro Estoy Seguro Que Hay En Movimiento Por aquí Está La acción ¿Cómo vamos con las cajas? Siguen ahí ¿Qué pasó corriendo? ¿Dónde está? 28 segundos Creo que es hora de moverse Y ya se ve Si lo hubiera visto antes A ver Pues vámonos Ni modo Voy a agarrar A ver A ver si Hago algo Con esta Creo que fue Muy mala elección Pensando que Hay Un campo Abierto Muy Muy grande Pero Vamos a echarle Y ganas Ahí está Va a haber un carro Y más cerca es este Y no creo que lo alcance Vamos a ver Vamos a ver Corre Uy Oye Corre mucho Corre mucho Con estos Con estos Cuchillos Corre mucho En la velocidad Del sprint Táctico Ahí vi Alguien Ah no No A ver si Cierro a alguien Por aquí Por acá No se ve No se ve nadie No se ve nadie No se ve nadie Parece que ya Todos se usaron A tiempo Por acá Por acá Vamos Por acá Gracias por ver el video. A ver, a ver, no me quiero acabar la máscara todavía. Pero bueno, no la tengo y nunca la uso. A ver, a ver, esa luz. Se va a cerrar. Nadie por aquí. No, parece que haya un poco de baja. ¡Uy! ¡Ay, me asusté! Bueno, no se ve la de caminando. No se ve la de... Ya no tengo el sniper. Me voy a meter a este discurso que está por acá. Me voy a meter a la montaña a la derecha. Me voy a meter ahí. Y como tengo el site, pues espero... No, aquí no. Pero también me podría quedar aquí un rato. No, no lo voy a hacer. En el hospital... Es que no me gusta mucho. Vamos a ver... No veo a nadie. Aquí, aquí. Aquí sí va a venir gente. Aquí yo creo que sí va a venir gente. Vámonos a probar bien. ¡Uy! ¡Hay gente! Muy probablemente también. ¡Uy! ¡No! Esta la vamos a hacer así. Esta la vamos a dejar abierta. ¡Uy! Aquí nos vamos a quedar. Bien. A ver si... Bueno, para no quedarnos ahí vamos a ver... Nos vamos a tomar aquí a ver si alguien nos ve. ¡Un equipo enemigo te está cazando! ¡Mantente alerta! ¡Uy! Está bien. Mientras... Con eso vamos a poder ver cuándo se nos va a... ¡Uy! ¡Woohoo! Le dieron al... Me dieron al... A este le dieron... No, no, no... No, no, no... Se está avanzando. Por aquí. ¡UAB enemigo al IVA! Jeje. Mientras... Le dieron al casco a este... Le dieron al casco a este... Vamos a ver... ¿Qué onda? Mientras... Se... Voltea a ver a otro lado el... El sniper que es... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy la amenaza! ¡Uy la amenaza! Lo bueno es que... Mira... Lo bueno es que... Solos... Estamos en solos... Y no... ¡Uy! Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí... ¿Dónde estará? ¿Por arriba o por abajo? Yo creo que por arriba... No... Uy... No... No podrá ver por ese... ¡Uy! 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 No tengo fantasmas... Así que... Si saca... ¡Uy! ¡Uy! Tiene sensor de movimiento... No me va a ver... No... No debería de ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Vente muchacho! Aquí estoy... Creo que vino por acá... ¡Uy! ¿Está arriba entonces? No... Si está arriba... Está arriba... ¡Oh! ¡Lo bajaron! ¡Oh! ¡Lo bajaron! Está... ¡Lo bajaron! A ver si viene... De aquí... Con mis dos sonidos... Si... Si quiero caminar... Pero... ¡Uy! Quiero caminar pero... Quiero... Vamos a ir por allá... Vamos... Ya viene... Ya viene... Ya viene... ¡Ay! Está aquí arriba... Está aquí arriba... Está acá... Te dicen que está aquí arriba... Vamos... Vamos a ir... Y le voy a tirar la... ¡Hola! ¡Hola! ¡Se tiró! ¡Ah! ¡Se tiró! ¡Ah! ¡Se tiró! ¡Ya gasté la... 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 No pues, ¿cómo le hacemos? A ver, pues hay que cruzar, pero ya sabe que estoy de aquí. No, la neta, como la vi que estaba distraída, debía haberle dado de una vez. A ver, a donde se cierra, por aquí, vamos a poder estar acá. Lo mejor sería quedarse de una vez en este sitio. En movimiento. Está grande. Ese está más o menos. Vamos. ¡Uy! ¡Uy! Mira, mira, es la que... No, pero que... Bueno, pues a lo siguiente.